Guayaquil debe latir en armonía y crecer con justicia. Debe sentirse una, fuerte, hermana, humana y así recuperar la alegría de Guayaquil. Vamos a cambiar este modelo que ya caducó, elitista, de pocos y para pocos, hacia una ciudad de prosperidad, de oportunidades para toda la people. Yo no busco excusas, me tiro el equipo al hombro y daré resultados.